Me llamo Javier Barrera, soy artista visual. Normalmente me desarrollo en los temas de fotografía y de pintura. Mi participación en esta muestra es basada no solamente en la estética que tiene el mar como elemento visual, sino como un elemento mítico, como ese espacio en el cual suceden muchísimas cosas adentro que podemos imaginarnos y que han sido punto de partida para historias fantásticas, épicas. Y ahí desarrollo la historia con mis dos personajes que son el pulpo y la mujer. Gracias por ver el video.